Tenemos en línea ahora a Alejandro Trota, que es candidato a concejal de Lomas de Zamora, esto por Juntos por el Cambio, primer candidato a concejal para ser estricto. Hola Alejandro, Nico, Jacó y N. Comedios, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Nico? Muy bien, muy bien. Bueno, acá, no sé si sorprendidos, pero hay que esforzarse por sorprenderse, porque si naturalizamos, sonamos, me parece. Por esto que están haciendo ahí, ¿qué sería? Unión por la Patria, los peronistas, de repartir de todo. Sí, sí, realmente se quiere tapar, digamos, todo lo que se han olvidado de la gente, de lo que se han apartado la gente, bueno, yo digo que se abandonaron, la verdad que abandonaron a la gente de los barrios, y ahora los últimos días, creen con un par de regalos, creen que pueden compensar lo mal que está viviendo la gente. Y la verdad que, como esto viene siendo una conducta repetida, entendemos, y lo que venimos escuchando, es que la gente obviamente va a recibir todo lo que le den, porque hay muchas necesidades, pero no los va a acompañar con el voto. Bueno, eso sería dentro de todo inteligente. En todo caso, o en cualquier caso, me parece que lo que hay que hacer es encontrar la manera para que no puedan ocurrir estas distribuciones, ¿no es cierto?, estas intentonas por comprar el voto, porque en definitiva ensucian la libertad de la voluntad del elector, ¿no es cierto? Ya no es la instancia para eso. Sí, el famoso clientelismo político, durante muchos años sirvió para ganar elecciones, pero evidentemente no sirvió para cambiarle la vida a la gente, que sigue teniendo problemas para ir a trabajar, que tiene problemas de seguridad, que tiene problemas en la atención de la salud, que no tiene turno, que no hay médicos. Entonces, bueno, la gente no cambia su vida. Entonces eso lo va viendo, lo va viendo y... Bueno, ojalá estemos, ¿no es cierto?, en esa instancia. ¿En algún momento, Alejandro, fue la campaña, en la campaña, no, ¿en qué campaña fue? Que, por instancia de Patricia Burrich y sus equipos, lograron que en algún distrito se deje de repartir cosas, con intervención judicial. ¿Te acordás? ¿Están trabajando en esa línea? No, la verdad que no, no estamos trabajando en esa línea, porque realmente estamos sorprendidos que hagan caso omiso, a estar en todos los medios nacionales por cosas que nos avergüenzan a los lomenses y crean que, bueno, que esto pueda llegar a tener resultados. La verdad que es lamentable, es querer tapar el sol con la mano, la verdad que es eso. Sí, y la verdad que nosotros no nos proponemos, digamos, ante una situación de tanta necesidad, salir, más allá de que es una práctica abominable, hoy la gente tiene mucha necesidad y todo lo que se le pueda dar, no nos vamos a trabar ahora. Pero lo que sí le advertimos es que esto es pan para hoy, hambre para mañana, que ya viene siendo así y que esto tiene que cambiar. Bien, no tenés la culpa vos, pero yo tengo que decírtelo, porque hacemos un esfuerzo por hacer un periodismo lógico, ¿no?, de lógica, pero es un poco distinta la postura, la que tomaron, por ejemplo, para no acompañar, ya serían los dirigentes nacionales de tu espacio, otras medidas de Sergio Massa, que podrían ser analizadas igual, ¿no es cierto?, por ejemplo, la devolución del IVA ayer, podrían haber dicho lo mismo, ¿no?, o ganancias, y ahí simplemente se opusieron. Sí, sí, es verdad, es elegir caminos entre Guatemala y Guatepeor, esa es la verdad. Nosotros somos francos, queremos ser gobierno para estar junto al vecino, transparente, recorriendo cada barrio los cuatro años de gobierno, Guillermo Binuales, que es nuestro candidato a intendente, no va a pedir licencia para ese otro cargo, entonces, es un sistema de dirigente, una concepción moral y ética de lo que significa ser representante del pueblo distinta. Excelente. Ahora, y por último, ¿cómo ven las chances, entonces, del espacio opositor, puntualmente de Juntos por el Cambio, en esta elección? ¿Crees que movió un poco el amperímetro lo que pasó, o que en cualquier caso llegaron mejor ustedes con sus propuestas al electorado de Lomas? ¿Qué percepción tiene? Vos sabés que las encuestas han errado mucho, la mejor encuesta es la que tenés en la calle, pero bueno, uno siempre va teniendo de lo que recorre, de lo que ve, y es difícil en un distrito tan grande saber tanto. Pero vemos muchísima, muchísima bronca, vemos muchísimo dolor, gente que ha acompañado siempre al peronismo, al justicialismo, que nos dicen que no lo va a acompañar, y que ven en Guillermo Viñuales, también a un compañero que se fue, que se apartó del gobierno que era de Insaurralde, por este desvío moral y ético que no significa. Sí, charlábamos con él el otro día y nos contaba el caminito de esa decisión. Entonces lo vemos, no sé, yo el otro día recorriendo una de las ferias vi algo que realmente me sorprendió, sabemos que son barrios muy carenciados y que son tradicionalmente han apoyado al justicialismo. Y bueno, vi la boleta de la Unión de la Patria pegada a una pared y gente tirándole dardo a ver quién le pegan los ojos, así a los gritos. Mirá. Sí, con un insulto. Y eso es espontáneo. En el medio de la feria, la feria de Itatí. Mirá vos, qué loco, porque esas no son el tipo de cosas que hacen ustedes, pero sí es el tipo de cosas que hacen ellos, ¿no es cierto? Sí, te lo juro que me quedé con los ojos abiertos, no lo filmamos ni nada por el estilo, porque tampoco me interesa, nosotros queremos construir, no destruir. No, no, pero eso uno podría pensar que, no sé si es votante kirchnerista, pero es kirchnerismo cultural eso, ustedes no hacen eso. No, no, es terrible realmente, había, no sé, mil personas ahí, más o sea, más, no, pero quiero decir, ahí a la vista, 300, por decir algo, era en ese camino de la calle Itatí, que son varias cuadras de feria, donde la gente va vendiendo lo que puede. Bueno, si te sirve... Ahí a los gritos, a ver quién le pegan los ojos a estos HDP, así era. Si te sirve, te cuento otro dato, la radio está acá en, ponele, Corrientes y 9 de Julio, ¿no? Ayer salía del subte, lo conté al aire, Corrientes y 9 de Julio, y el que vende pañuelitos, gritaba, insaurral de presidente, pañuelitos, pañuelitos, ¿no? Como diciendo, bueno, para llorar, compreme pañuelitos. Pero, fíjate hasta dónde llega, es cierto, calo hondo la cosa. Sí, también me han parado viejos dirigentes de justicialismo, que no sé qué, muy indignados, dicen, mirá, acá vino Dualde a mi casa, mi padre era, fue... ¿Y tú antes qué estás haciendo? Mirá, básica, y esto no puede ser. Ese tipo de charlas tenemos, ¿sí? Y bueno, yo lo que le digo a los compañeros es que cada cosa fue en su época, y bueno, y que no hay que arrepentirse de lo que fue, sino lo que hay que ver es lo que es hoy y lo que queremos para mañana. Entonces, realmente, si queremos cambiarlo, hay que mostrarlo con el voto y esperamos la confianza. Nosotros somos una coalición donde hay distintos partidos y tenemos la voluntad de hacer las cosas bien. ¿Dualde está activo o no? No, 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 pero bueno, obviamente... No, por eso, claro, por eso. Estén, también. Sí, 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 por supuesto. Incluso ha participado en algún acto con Guillermo. Ah, ok, ok. Y por último, ahora sí, ¿pegó más esto, entonces, que lo de chocolate, que también está de alguna manera relacionado con Otermín y qué sé yo? Digo, más lo del yate que lo de chocolate. Bueno, no, con respecto a eso, la gente dice, no, no queremos tener un Alberto Fernández en Loma de Zamora, porque todos sabemos que Otermín es un delegado, no es un dirigente que haya hecho militancia lomense o no es conocido por haber militado en Loma de Zamora. Y, obviamente, la causa chocolate también es conocida. Claro. Pero, y también, digamos, es obviamente criticada, pero como que es más fuerte todo lo otro, donde hay modelo, yate y esas cosas. Claro, sí, sí, tiene otro condimento. Digamos que es más directo y la gente lo relaciona más rápidamente. Totalmente. Alejandro, te dejo seguir con tu mañana, muchas gracias por la charla. No, gracias a ustedes. Abrazo grande. Abrazo grande. Es Alejandro Trota, que es el primer candidato a concejal de Juntos por el Cambio para la ciudad de Lomas de Zamora. Hablábamos con él por esto del reparto de productos, por ejemplo, heladeras, colchones y cocina, que hay ahí el acuerdo de darle una intención de clientelismo político, una intención electoral, y para tapar sobre todo el caso de Insaurralde. No es menor que los productos con total desparpajo salen de galpones municipales y son repartidos en camiones oficiales. Así que dudas, me parece, que no caben. 45 minutos ahora de las 9 de la mañana.